Buenos días con todos. Vamos a conocer sobre el científico Misael Acosta Solís. Misael, cuando era pequeño, salía con su padre a las labores de agricultura y recolectaba hojas, piedras y conchas. Él era muy observador. Cuando adolescente, se encantó con las actividades de excursión que le permitían estar en contacto con la naturaleza. Fue creciendo y se interesó por viajar dentro de diferentes provincias del país. En su trayectoria, armó una colección de 20,000 muestras botánicas en todo el país. Sus conocimientos de la flora del Ecuador le permitieron cuantificar una enorme riqueza natural que poseemos y comprender la imperiosa necesidad de cuidar el planeta y conservar la fauna de nuestro país. Su arduo trabajo le dio grandes reconocimientos a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!